A lo largo de esta competencia me he enfrentado a muchas cosas que pensé que no me iba a enfrentar. Desde temas culinarios, pero que jalan a temas un poquito más internos también, ¿no? Muchas veces uno lo que hace es decirle a todo el mundo, no te dejes vencer hasta el final, no te dejes vencer hasta el final. Pero esta competencia pone la palabra hecha acción. Ok, eso siempre lo dices, hagámoslo. Y creo que eso me ha pasado a mí, ¿no? Me ha pasado a mí. Me ha hecho recordar y poner sobre la mesa que no hay que rendirse, que hay que seguir adelante, que con mucha atención vas a poder aprender y elevarte en el reto en el cual estás. Estoy muy orgulloso, orgulloso de mí, de mí, de mí, porque he trabajado muy duro para esto, muy duro para esto. Y siento que he crecido, ¿no? Y si uno entra en una competencia, entra para ganar, hasta el último segundo. A todos los que han visto el programa, a todos los que me han saludado en la calle, a las señoras que me han pasado recetas, a los que han puesto corazones, a los que han hecho memes, a todos ellos, solo puedo decirles que mi corazón lo han hecho muy feliz. Muy feliz y que voy a dar lo mejor de mí hasta el último instante y que no los voy a defraudar. Armando Machuca, actor y comediante con un talento innato para hacer reír. Lo que no le gustará es cuando los jurados se rían de sus platos. Participante Machuca, ¿cómo se siente usted el día de hoy? Bienvenido. Usted es un gran fanático de Bollywood. Bueno, me han dicho que yo soy una especie de charucán de lince. Podría pasar, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Podría pasar. Poncha acá, poncha acá, poncha acá, mira, mira. ¡Igualito! ¿Qué tal? Pónganme aquí a los diez últimos galanes de exitazos de Bollywood y pongan la cara de Machuca. Ya está, señor, miren eso. ¡Eso! ¡Sotra cosa! ¡Sotra cosa! ¡Nos tengo que hacer así, la comisura. Acá, acá. Acá y luego haces así. Ahí está, ahí está. Así como... Y la mano... A ver, a ver, yo quiero que me enseñe a hacer a él. Bueno, tú vas a aparecer en Stitch. Pero vas a ponerlo. Por si algún día faltas. Punta acá. ¿Y qué eres para acá? ¿Qué eres para allá? ¿Qué eres para allá? ¿Qué eres para allá? ¡Cos! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! Ha sido suficiente, señores. Tremendo, ¿eh? Tremendo, tremendo. Yo tengo problemas cardíacos. Tengo terror a la vía depresión. Es la verdad. Ok, le tengo terror a la vía depresión. Hasta ahora o lo quemo o lo hipersancocho. Armando Machuca sopla el líquido, el juguito que nuestro jurado va a meter a sus paladares. Estoy soportando porque piensa en su paladar para que no se queme. ¿No te das cuenta que estás haciendo mal? Que ya le has hablado a la cuchara con la que nos ha servido la comida y que ahora estás soplando algo que después no lo quieres dar a nosotros. Pero le estoy soplando para que no se queme la boquita. Estoy pensando en los jueces y me llama la atención. Sequísimo. Y con los huesos puestos en las costillas. Todo mal. No está mal. Pero no sabe a lo que debería saber un tallarín rojo con pollo. ¿Tú entiendes? Es para que nos explique. Mira, podría enumerar, pero me tomaría un programa. Este es el bocado con más errores por centímetro que me introducí en la boja. Sinceramente, no lo puedo creer. Todo está crudo. Y aparte todo está en la cantidad que igual es un desastre. Y mira cómo está su estación. Disculpe, ¿no? Está quemado. No, yo sugiero que no coman los frejoles. Me parece que estuviera comiendo café. El frejol, tengo algunos que están bien cosiditos como el tuyo, pero tengo algunos que están duritos. Están mezcladitos. Depende de cuál agarre. ¿Cuál te toque? ¿Cuál te toque? ¿Qué te toque? Bien, Armando. Mande. Recuerda el tremendo beneficio que tú has ganado por haber logrado preparar el mejor primer plato de esta noche. ¿Me lo podrías recordar, por favor? No solamente es un beneficio, sino un honor. Ser por un instante un pericotito más. Efectivamente. Y como vas a ser por un instante un pericotito más, vas a cocinar con estas orejas de pericotito. Armando, oreja de pericotito. Y te la vas a tener que poner cuando llames a la jurada Rossinelli. Estás por el sano. No importa las quemaduras, no importa lo que pase. Vamos, vamos, vamos. La fuerza está conmigo, yo soy uno con la fuerza. Soy uno con la fuerza, la fuerza está conmigo. Yo la verdad que siento orgullo. Esa evolución de aquel tallarín rojito, raro, que era cualquier otra cosa. Creo que nunca nadie se va a olvidar de los tallarines rojos. Vamos a salir, niña. Vamos a salir, niña. ¡El niño! ¡El niño! ¡El niño! ¡Médico! ¡Médico! ¡Médico, por favor! Machuca, Santi, ¿qué le hacen al niño? Está mal, ¿no? ¡Está mal! Es una pérdida nacional. ¿Estás bien? Boca a boca, yo le hago el boca a boca. ¡Ah! ¡Armando! ¡Qué horrible! ¡Qué golpes! La verdad, tú volteaste a la derecha. Pues, Armando, tampoco me empujes. ¿Qué pasa? Son los nervios, amiga. ¿Cómo crees que te voy a meter cada ave, por favor? ¿Qué dice mililitros acá? Dime que no veo. ¡Soy ciega! Creo que yo también soy ciego. Espíritu, espérate. ¿Litro? Mililitros. ¿Litro? ¿Este? ¿Cien? ¿Cien? Centímetros. ¿Este es mililitros? Señora, ¿cuáles mililitros y cuál es? ¿Cuál es? ¿Usted? ¿A qué palo? ¿A qué palo me arrimé? ¡Sale! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡ML! Quiero que sepan que yo, en los años 90, era fan de todas las novelas de Lely Stewart y, este, tenía, era el vocal de disciplina, ¿no? ¿Qué? Que era fan de todas tus... Se está quemando, bájale el fuego. Cierto, cierto, gracias. Bájale el fuego. En vez de hablar, entero. Concéntrate. Volveré, soy tu fan. Gracias. Cuídate, señor. ¿Qué pasó, hermanito? Con lo cochino, con lo cochina, que está tu estación. ¡Ya limpié! ¿Cómo te vas a conversar al otro lado? Porque no sé, y si se va... Todavía no aprende. Si se va, podría nunca verla. La señorita Milene Vázquez también fue su crush. ¿Tenía usted sus pósters en su cuarto como Cameron Díaz? Yo tenía dos pósters, tenía un póster de ella y uno de Yanela. Las cosas que uno viene a enterarse, ¿no?, en este programa. Amiga. ¿Qué? ¿Cómo sé si las verduras ya están? Ya están. Milene, ¿qué está pasando? Ah, demasiada amistad ahí. ¿Estás celoso? Ay, qué celoso este chico. ¿Cómo estás celoso, machuco? Bueno, Armando ha crecido. Qué asusta, qué bestia. Tengo que decir, con todo el cariño que te tengo y la admiración por lo profesional que eres en lo que realmente haces, que es la intro y todo eso. No pensé verte llegar hasta acá, en serio. Y ahora, probar tu Juani, que está tan delicioso. Qué fino ha picado esto. Estoy impresionado. Me esforcé, profesor. Me encanta cuando vienen y me dicen, estoy impresionado, como si no fuera capaz. Esto sí parece una final, al fin. Al fin parece una final, al fin final. Date una rima, ¿no? Qué inteligente. Machuca, eres el ejemplo de resiliencia en esta temporada. Creo que el peruano es resiliente en el ADN. ¿Sabes qué me siento, amigo? Como David contra Goliat, una cosa así. ¿En serio? Sí, sí. O sea, realmente considero a Mariela que es el Goliat de esta competencia porque es muy buena. Tú eres el ejemplo de resiliencia, mi querido Armando. Así que continúa, continúa con ese secreto, con ese maravilloso secreto que te ha llevado hasta aquí, hermano. Te quiero, amigo, a lo máximo. Hemos hecho un gran trabajo, no sé, yo te lo juro, estoy tan feliz. Una competencia, sobre todo si es con alguien a quien quieres, hay sentimientos encontrados, ¿no? ¿Están nerviosas? Más o menos. Más o menos. ¿Por qué tan nerviosa? No, un poco nomás. Estoy acostumbrada a todo lo que Armando a veces me trae. A ver si me trae. Sí. A su madre, ¿qué llevarás? Ya me quemo mi vieja. Si ustedes quieren que les diga algo, es que estoy muy contenta, el loco, creo que él esté aquí, por el esfuerzo, porque en la casa solo lava los platos. Y es rápido, gracias. Hablaba de... Qué grande, veo de dónde ha sacado a Armando Machuca su sentido del humor. Entonces, su esfuerzo es grande, pero yo quiero que ustedes todos sepan, no como madre, sino todos los que conocen a Armando, la persona que es un excelente hijo y un excelente amigo, muy este... Con sus alumnos o con todas las personas, es muy amplio, se da, y eso es mi orgullo. Es muy generoso. Y así, y así lo hemos vivido Armando Machuca en esta cocina. Armando Machuca.